La dieta mediterránea tiene adeptos en todo el mundo, al igual que el pan, un elemento fundamental en nuestra alimentación que hoy celebra su día. Y en Córdoba lo hace con el primer encuentro internacional de panadería artesana. Un arte, el del pan artesanal, cuyos obreros quieren aprovechar esta bonita jornada para poner en valor la pasión, el cariño y la máxima calidad con la que elaboran este producto, porque tiene innumerables ventajas. Estamos hablando que son hidratos de carbono, son proteínas, nuestra alimentación es necesaria, no cualquier pan realmente, nos tenemos que ir a un pan saludable, un pan realmente hecho con cariño, hecho con amor, dándole su tiempo, largas fermentaciones, sus masas madres de cultivo, son importantísimas a la hora de degradar lo que es los armidones y convertirlos en azúcares para nuestro metabolismo y para nuestro cuerpo realmente. Son tantos los beneficios que tiene el consumo de pan artesano que esta mañana en pleno Boulevard Gran Capitán se ha establecido un punto de venta con un carácter solidario, destinar la recaudación a la Asociación Down Córdoba. Una razón de peso que ha despertado el lado más humano de los cordobeses, visitantes y curiosos que se han dado una vuelta por el centro de la ciudad. De igual modo, los representantes políticos y la Asociación Panespan, la organizadora de este encuentro que comienza hoy y que durará hasta el próximo sábado, han subrayado la importancia del consumo de pan artesano por el bien de nuestra salud. Es un elemento fundamental en nuestra economía, para los municipios es un elemento que genera empleo, es una actividad económica más y desde la Diputación seguimos apostando por esta actividad y por este alimento. Hablamos de los ingredientes, yo creo que hay que resaltar un ingrediente básico que todos los maestros artesanos incluyen cada día en cada una de las piezas y es la pasión. Además, aún así, lo que tenemos que pensar también para que veamos con optimismo el gran trabajo que tenemos por delante, es que solo el 20% del pan que se consume en nuestro país es artesano. Un porcentaje de consumo que necesita subir, por eso no está nada mal hacer una oda al pan. Pan con harina, agua y fuego te levantas, espeso y leve, recostado y redondo, repites el vientre de la madre, equinocial germinación terrestre. Todos los seres tendrán derecho a la tierra y la vida, y así será el pan de mañana, el pan de cada boca, sagrado y consagrado, porque será el producto de la más larga lucha humana. Gracias. 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 Gracias.